¿Qué tal a todos? Hoy en este jueves en que nos acercamos siempre a la presencia eucarística de Jesús en el Santísimo Sacramento y como nos invita a venir a adorarlo, a alabarlo y a darle gracias también por todo lo que hemos recibido, continuamos con esta profundización en lo que se refiere a los utensilios o medios que utilizamos en la liturgia. La vez pasada hablamos acerca del origen de la credencia, hoy vamos a hablar acerca del origen, el significado y los momentos en que se utiliza el incensario y la naveta. Bien, sabemos que incensario viene del latín incensorum, incensorum significa encender y es que ya desde el Antiguo Testamento encontramos en la Palabra de Dios, que era el lugar donde se encendía el carbón y se rociaban sustancias aromáticas para que subieran al cielo y con eso adorar, alabar y bendecir a Dios. De eso pues lo encontramos en varias ocasiones, sobre todo recordemos por ejemplo cuando hacían los sacrificios desde Abraham, Isaac, Jacob, ya después en el libro del Levítico donde encontramos ya de una manera más estructurada el servicio litúrgico de los levitas, que eran los encargados o la tribu encargada al servicio como sacerdotes del Señor. Eran los que ponían en un lugar que normalmente era una estructura de piedra donde se colocaba el carbón, se encendía y después ponían sustancias aromáticas donde después comenzaban el rito de los sacrificios o el rito de la oración al inicio, a mediodía o al final del día. Después conforme fue avanzando la historia, poco a poco nos fuimos dando cuenta como Jesús también con su venida, recordemos que el único lugar donde también aparece este lugar, donde se ponía, encendía el carbón y se ponían estas sustancias aromáticas. Ya en el Nuevo Testamento es con Zacarías, cuando está haciendo el servicio del templo y dice que estaba en oración y que estaba haciendo su servicio, estaba poniendo justo estas sustancias aromáticas sobre el carbón encendido. Recordemos que cuando Jesús llega y se presenta, hay un avance en la revelación cuando Jesús está hablando con la samaritana. Recordemos que en el Antiguo Testamento, después de Salomón, sus hijos dividieron el reino y se hizo el Reino del Norte y el Reino del Sur y sabemos que en el Reino del Sur, en la capital era Samaria y en el Reino del Norte era Jerusalén. En Samaria sabemos que el rey, por lo que ya hemos estado leyendo estos días pasados de la lectura, en la primera lectura, que estamos escuchando a Jeremías, habla de ese momento donde el rey hace otro santuario para que la gente ya no fuera a Jerusalén, en Samaria. Y por eso, recordando esta historia en el diálogo de Jesús con la samaritana, recordemos que le hace esta pregunta a Jesús, ¿en dónde debemos adorar a Dios? ¿En Jerusalén o aquí? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál es? Llegará el día en que no será ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios, dice ahí, en espíritu y en verdad. Y ahí comienza de que ya no solamente se está refiriendo a un lugar, sino que se está refiriendo a una forma de vivir. Sabemos que ya después en la Edad Media, bueno, después de los primeros siglos, comenzaron a aparecer los primeros templos donde se empezó a realizar el culto. Y por eso esos lugares comenzaron a sustituir lo que son los lugares o altares que se hacían en los lugares donde Dios se presentaba, como lo vimos en Abraham, en Isaac, que levantaban un altar donde tuvieron ese encuentro con Dios. Los templos comenzaron a llevar a cabo una forma litúrgica. En el Levítico se empezó a poner este lugar donde se encendía el carbón y se rociaban estas sustancias aromáticas que se encontraba dentro del lugar del Santo de los Santos, ¿no? Es decir, el lugar más sagrado del templo, ya que ahí era donde se ponía a orar el sacerdote y pedir perdón por los pecados propios y de todo el pueblo. Ya cuando Jesús hace esta revelación, ¿no?, a la samaritana, nos está hablando que con nuestra vida es como debemos adorar. Y de hecho, San Pablo entendió bien este mensaje porque recordemos que en sus cartas, en una de sus cartas, él mismo dirá, seamos el olor agradable de Cristo con nuestras buenas obras, ¿no? Por lo cual, entonces, el incensario, que es ese instrumento de metal, ¿no?, que utilizamos o que se utiliza en lo que es la... la... bueno, en las celebraciones, normalmente ya dejó de ser un lugar fijo de piedra y ahora se convirtió en ese instrumento de metal que tiene una base, una tapa y estas cadenas, ¿no?, que tiene como función poder encender el carbón dentro y poderle rociar las sustancias aromáticas con este pequeño instrumento que se llama naveta. Dentro de él, pues, está lo que es el incienso, ¿no?, y que se sirve con esta pequeña cucharilla. Estos dos instrumentos los utilizamos en la celebración litúrgica y tienen esa misma finalidad que siempre han tenido desde su inicio. Entonces, encender, puede ser un incensario, encender el carbón y poder rociar sobre él estas sustancias aromáticas, que es el incienso, que actualmente, pues, tienen diferentes olores, ¿no?, a rosadas, a geranio, etc., ¿no? Y tiene la finalidad que a través de este instrumento y al soltar ese humo, ¿no?, podamos también nosotros adorar a Dios, ¿no? ¿Cuáles son los tres momentos que utilizamos este instrumento? Bueno, se utiliza en las celebraciones eucarísticas, se utiliza en las horas santas, donde se adora al Santísimo Sacramento, que es Cristo presente en la Eucaristía, y también se utiliza en esos momentos donde se da un sacramento, sobre todo es en celebraciones con el obispo, ¿no?, que son las confirmaciones y las ordenaciones sacerdotales. Bien, dentro de la misa, ¿cuáles son los momentos donde se utiliza ese instrumento? Primero, antes de iniciar la celebración, el monaguillo o acólito, se acercan al sacerdote, el cual se le presenta este instrumento, sabemos, y abierto de esta manera, donde el sacerdote puede colocar ahí, ya con el carbón encendido, el incensario, y ya ahí se coloca el incienso donde comienza a esparcir el humo, y un momento después hace una bendición sobre él, y en ese momento el monaguillo o acólito se pone hasta delante y comienza la procesión. Esto es para poder iniciar el momento de la celebración. Otro momento importante tiene que ver con lo que ya hablaremos en otra ocasión, sobre la presencia de Cristo dentro de la celebración eucarística. y el primero de ellos es Cristo presente como altar, ¿no? Por eso lo primero que se inciensa al iniciar la celebración, que nuevamente donde se presenta el incensario es en el altar, cuando el sacerdote nuevamente comienza la celebración incensando el altar, y después la imagen de Cristo, que es al primero, o la cruz, y de ahí a las otras imágenes que representan a los santos, a la Virgen, y se sienta. El segundo momento donde se utiliza el incensario dentro de la celebración eucarística es en el momento del evangelio, porque sabemos que Cristo está presente en la palabra de Dios, sobre todo en los evangelios, que nos hablan acerca de su vida. Y de ahí, por eso también se le presenta al sacerdote antes de que se levante a hacer la lectura del evangelio, y por eso se inciensa, ¿no?, o se inciensa el evangelio que se va a leer el evangelio. Y después, el otro momento es, Cristo está presente en las ofrendas, que se van a convertir en el cuerpo y sangre de Cristo, y en el pueblo de Dios, que también es otro momento de la presencia de Cristo. Por eso se incensa, primero, las ofrendas donde se va a hacer presente Cristo, se inciensa al sacerdote y después al pueblo de Dios, porque también Cristo está presente en el sacerdote, que va a actuar en su nombre, y también en el pueblo de Dios, que está reunido en su nombre. Y, finalmente, se utiliza en el momento de la consagración, porque en ese momento Cristo se está haciendo presente en el altar al convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Por eso, cada vez que veamos este instrumento del incensario en la naveta, recordemos lo que representa, que es nuestra forma de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros, y que, así como el humo sale y llena el lugar, también nuestra vida, como dice San Pablo, sea el buen olor de Cristo, que se manifiesta a través de nuestras buenas obras. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.